Buena suerte ¿Qué es esto? ¡No lo atasque! Te crees muy lista, ¿eh? ¿Ese...? Sí ¿Vixos? No, no, no Necesitamos esa cabeza nuclear de la sección F Ok No me ha caído muy bien la tipa esta, pero... Tampoco es un personaje que se haya creado para caer bien ¿Has visto ya el nuevo matadero que Seth construyó en la galería de tiro? Lo he probado, pero mi tiempo fue malísimo No se siente lo mismo, ¿cuál es? Buenas noches, Capitán Blaskovich Aunque no tenga munición, al menos El traje, el calor húmedo Este picor horrible ¿Cómo lo soportaba sin rechistar? Me aprieta tanto que me cuesta respirar Y aún así, Caroline, has dejado dentro un vacío inmenso Vale Está como si fuese sangre, ¿no? Bueno, si estoy en pie es solo por tu traje y por la causa Y por Anya Su voz, su gloria Me sostiene Ya llega un momento en el que no sé yo, ¿eh? No sé yo Coño, 100 de vida, ¿por qué? Vale ¿Cuánto está? He estado estudiando el plano de ingeniería Y parece que hay un sistema de defensa Que protege las cabezas nucleares Veo hasta 5 sarcófagos de hibernación cerca Prepárate para lo peor Grace, corto y cierro Che, siempre estoy preparado para lo peor No veo una mierda Necesito luz Necesito luz Voy a cargar esto por si acaso Busca una cabeza nuclear Si fueseis una cabeza nuclear ¿Dónde os meteríais? Y si aún me recibes He llegado a esta conclusión Pase lo que pase No puede enterarse de que va a criar sola A nuestros bebés Hasta entonces esa carga es solo mía La verdad es que prefiero este Ok Lo que voy a hacer Es no acercarme a ella Que no se note Caroline Morir me está volviendo mentiroso Vale Porque hay un puto robot Si, es un mito dentista No te ases No te ases No te ases Vale. Uno de estos va a revivir. Y yo mientras no lo hacen voy a recuperar armadura. ¡Vamos! 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 Si van a salir más no quiero saber nada. Grace, encontré la cabeza nuclear. Bien, dásela al viejo. Seth, ¿no? Le he pasado los detalles. ¡Vamos! ¡Cuidado, Simpson! ¡No es un shasque! ¿Está bien? Deje que le vea. Está un poco pálido. ¿Sienten náuseas? ¿Tiene fiebre? Estoy bien. ¿Cómo nunca? ¿Cómo nunca? Bueno, tengo que ocuparme de esto. Usted descanse. Ya lo haré cuando muera. Pues hágame un favor. Antes de morir ve a Grace. Está en el timón. Ya sale. En la habitación de Caroline. ¡Oh, Simpson! Debería tomárselo con calma. ¡Jíngale! Todo cosas del juego anterior. El loco tiene una cabeza nuclear. El loco tiene una cabeza nuclear. ¿Qué podría salir mal? ¿William? ¿Sí? Parece que me estuvieras evitando. ¿Qué pasa? Háblame. Mírame, Anya. Soy el hombre de Oganata. ¿Cómo me voy a acercar a ti? Me da igual. Encontraremos una solución, como siempre. ¿Eh? Oye, ¿por qué no lo intentas? Porque me estoy muriendo. Y cuanto más tiempo pasemos migándolo, será más duro. En una semana estaré bajo tierra. ¡Eso no lo sabes! ¿Predices el futuro? No actúes como si ya supieras lo que va a suceder. No. No. Bueno. El baño funciona. ¿Esto sí, aún sigues aquí? Mueve el culo hasta control de misiones y pon las cosas en orden. El helicóptero Has-2 ya está en marcha en el hangar y te llevará hasta Galveston, pero desde ahí tienes que improvisar. No era el momento. Claro, Jefa. Blaskovich. Ve al hangar y asegúrate de que el Has-1 está listo para la misión. Venga, dale un besito al menos, tío. Un besito. No estará ahí para ti. No educar a nuestros hijos. Es muy duro de aceptar. Pues no te rindas, William. Porque yo nunca, nunca lo haré. Jamás. Ven conmigo a las duchas. Te quitaremos esto y te limpiaré. Hueles mal. No, mi amor. Me da miedo quitarmelo y no poder volver a levantarme. Debo seguir en pie. Mientras pueda. Bueno, Caroline. La cagué. Se lo he dicho. Resulta que a quien intentaba no hacer daño, era a mí mismo. Hola. Hola. Me preguntaba si podríamos hacer algo juntas. Más tarde. ¿Qué? No lo sé. Eh... Alguna clase... de actividad recreativa. Escucha. Y hazlo con atención, Sigrun. He consultado los informes sobre ti. Una atrocidad tras otra. ¿La masacre de Yosemite? ¿El incendio del gueto de Baltimore, Nashville? Para. Solo seguía a mi madre. Yo no era responsable. No cometí esos actos personalmente. Si no confías en mí, ¿por qué no acabas conmigo ahora mismo? Pero estabas allí. Y viste cómo sucedía. Y no hiciste nada para detener a tu madre. Hola. Hola. ¿Qué sucede, Fergus? Que se me da de pena escribir cartas. Eso es lo que sucede. Ah... ¿Es una carta de amor? Sí. No, 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 no. No, es una maldita carta de amor. Es una carta para revisar el rendimiento de uno de los miembros de la tripulación. ¿Quién? María. Trabaja en el almacén de combustible de Lancar. Buena chica. Vale. He he he, boy. He he he. Los ojos azules son como el océano. Tierra el pico tiene los ojos marrones, no azules. Ha cumplido sus tareas de forma admirable. Y alabo su... Pasión? Entusiasmo? Pasión. Jejeje. Luego escribe. Y ahora me gustaría mirar sus ojos azules durante una cera. ¿Verdad, Max? Jejeje. Son marrones indéciles, siii. jajaja en la minción antes de ti habíamos visto a María diciendo yo me cuido de puta madre antes de hacer la misión se lo voy a hacer quiero que esta... que... María se que... quiero leerla ¿puedo leerla? ¿dónde estás María? María, ¿eres tú? no María María ¿por qué? mi madre siempre me lo decía bueno si fueseis María, ¿dónde os meteríais? ¿dijo en qué trabajaba? o algo parecido hola, acabas de dejar caer tu libro ¿libro? ¿qué libro? no sé de qué me hablas ¿dónde coño está la María, tío? María tengo a... a su bolsito una cartita para usted hola ¿alguien ha visto a María? por fin saludos hola ¿alguien ha visto... María? ¿dónde coño está María? hola, capitán si, si, hola y... holo y... eso ¿dónde coño está María? María me siento como si... estuviera en una tumba vale no si este cacharro puede volar como me pidió Grace olvídate de todo lo demás que no coño, que vas a seguir con la puta secundaria que... yo... esto no lo termino así hola 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 si está en la María, tío hola a ver... si está en la marilla, tío Hola Señor Me alegro de verte Aquí tampoco está ¿Qué pasa? Parece hambrienta, chica He ido para abajo Muy bien, aquí buscando a María Y ahora comida para la cerda No salgo de una Y entro en otra A ver, aquí ya está Me gusta clavar el cuchillo En el estómago de los nazis Justo un poco Sí Sí Vale Eso tampoco es Que me queda, tío Me queda algo por mirar También te digo que si me dices de volver Si me dices de volver ahora a donde estaba al principio, no sé, pero Yo lo dejo para aquí Sí ¿Cómo? Gracias Un día largo Sonríe Blaskovic Te parece No hago más que decirle a Max que la vida Es demasiado triste para estar triste Anda Bueno, ya sé cómo alimentar a la cerda Sí, hola, capitán Al final voy a buscar en Google dónde coño está la María Hola, señor Blaskovic Bueno, al menos voy a alimentar a la cerda ahora, ¿sabes? Eh, por aquí no he ido Ah, pues sí Vale, ahora La cerda dónde estaba Hola ¿Por aquí? Sí Hola, cherdita Come ¿Ya estás contenta, cherdita? Va a terminar buscando dónde coño está la María, tío Va a buscarlo, espérate No, 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 no a ver dónde coño está María